En torno a las múltiples denuncias de internos del Centro de Corrección Rehabilitación Vista al Valle en esta ciudad, donde aseguran están siendo maltratados y hasta torturados por las autoridades del referido Centro Correccional, la defensora pública en esa demarcación, licenciada Petra Rodríguez, dijo, la entidad investigará los casos y tomará acciones al respecto. En este momento tenemos una información no acabada de que hay una situación en el centro, por lo que nosotros nos vamos a presentar allá. Y tengan ustedes por seguro que la defensa pública tomará las acciones correspondientes, sea a través de esta oficina con las acciones legales correspondientes, como son acciones de amparo, quejas y demás. Pero además tenemos una comisión de cárceles a nivel nacional que tomará carta en este asunto. Pero por lo pronto vamos a investigar y vamos a tomar las acciones pertinentes del lugar, porque no vamos a permitir ninguna arbitrariedad en otras ocasiones. Hemos tomado acciones muy severas. Recordamos que internos del Centro de Corrección desde el viernes de la semana pasada han tomado diferentes escenarios por medio de teléfonos para expresar son golpeados y encerrados en cuartos de castigo bajo condiciones infrahumanas. Joan Luis Cordero, NTN, su noticiero regional.